A la gente del Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, ahí en Oaxaca, México. Quien les habla, Daniel Arias Villalba, desde Mar del Plata, Argentina. Te puedo transmitir nuestra experiencia hasta el día de hoy, que llevamos 33 días cumplidos en esta cuarentena. Quédate en casa. Nosotros logramos frenar el contagio, hemos frenado el transporte del virus porque necesita moverse y nosotros, al quedarnos en nuestras viviendas, no se lo hemos permitido. Para vos, que estás ahí y que acostumbras a caminar o salís de ronda, quédate en tu casa. Un libro, la charla, volver a tener el diálogo en familia. Pero acordate de esto, quédate en casa. Nosotros, acá en Argentina, lo hemos logrado. Y el Presidente, el Doctor Alberto Fernández, lo insiste. Manténganse a resguardo, manténganse en sus casas. Por eso, desde Argentina, yo te pido, quédate en casa. Gracias, licenciado. Gracias. Saludos, México.